Yo elegí estudiar en la prepa NAWAC porque sé que voy a tener las oportunidades para crecer y estar preparado para la universidad. Los conocimientos y las competencias que he desarrollado me ayudan a estar preparado para todos los retos de mi vida. Nuestro modelo educativo de excelencia ayuda a que nuestros alumnos vivan en un ambiente preuniversitario. En la prepa NAWAC tienes la oportunidad de desarrollar tu potencial al máximo en muchísimas áreas que tienen. Mi favorita, la espiritual, pero también está la académica, social, cultural, artística y la deportiva. Hay muchísimas actividades súper padres y súper diferentes que ayudan a que te lleves con todas las genes súper bien. Para mí siempre ha sido importante la parte académica y una de las herramientas más importantes ha sido escoger mi propia área de especialidad. Les ayudan a tener una visión más global porque tienen experiencias en algunas empresas, visitas culturales. Yo elegí el área de negocios porque me interesaba mucho la parte financiera y de logística empresarial, pero también está el área de químico-biólogo, de humanidades y de físico-matemático. A mí me apasionan los deportes. Hay distintos deportes que puedes practicar. A mí me llamó la atención PADEL. Una de las fortalezas de la prepa NAWAC es estar en acciones sociales. A mí en lo personal, por ser presidenta de una de ellas, me ha hecho una persona mucho más responsable, mucho más empática, mucho más servicial y me ha hecho abrir los ojos a todas las necesidades que hay en mi sociedad y cómo siempre puedo ayudar y dar más. Las experiencias que tienen nuestros alumnos en todos nuestros viajes culturales, académicos y de formación son muy enriquecedores. En la prepa me siento motivado de tomar iniciativa y ser un líder de acción positiva. Damos muchísimo espacio para que todo lo que tiene que ver con la participación en la vida, vamos a decir, religiosa sea por convicción y porque tú quieres. Las amistades que haces con las consagradas y el padre y la prepa van mucho más allá de solo verlos en comunión. Sientes esa confianza para acercarte con ellos para todo. En esta etapa de la vida, ese acompañamiento, esa cercanía y esas amistades es fundamental. Pues estamos convencidos de que saca lo mejor de ti, te proyecta como un hombre y como una mujer de impacto en la sociedad. Para nosotros es muy apasionante el ver cómo nuestros alumnos van descubriendo habilidades y talentos que ni ellos mismos sabían que tenían. Hay muchísimas actividades donde puedes participar. Premio Lidera, optativas, obra musical, el torneo de la amistad, planillas, revista The Orange, viajes culturales y debate. Tuve la grandísima experiencia de ir al torneo de la amistad jugando soccer, lo cual fue increíble. La obra musical es una nueva experiencia para mí. Me ayuda a ser más sociable, a tener más confianza en mí mismo y sobre todo perder todos mis miedos. Para nosotros es muy satisfactorio ver cómo los alumnos van creciendo. En la parte académica obviamente porque esto repercute de manera bastante importante en su desarrollo profesional, pero también en la área humana. La atención personalizada que vivimos día a día aquí en la prepa NAWAC es gracias a los maestros. Me siento impulsado de crear mis propios proyectos y sé que voy a tener todo el apoyo necesario para que puedan salir adelante. Y en mi opinión, dan los mejores consejos. Creo que lo más importante en lo cual apoyamos como docentes es en la guía que les vamos dando día con día de manera personal. Con todo esto y todas las experiencias, tengo la oportunidad de formar un muy buen currículo. En verdad estás y se siente como una familia. En la prepa NAWAC queremos que seas feliz. Queremos que seas como tú eres.